En el marco de lo que estamos platicando sobre la elevada del precio del combustible, integrantes de la Comisión de Finanzas y autoridades del gobierno se reunieron para plantear escenarios sobre qué es lo que se prevé hacer ante este incremento que, bueno, ha puesto de cabeza prácticamente la economía de los guatemaltecos. Jensi López tiene el detalle. Nos conectamos contigo, Jensi. Buenas tardes. Bienvenida. Hola, ¿qué tal amigos de TN23? En efecto, este día se llevó a cabo una reunión en el Congreso de la República entre integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, representantes de la cartera del Tesoro, también del Ministerio de Energía y Minas, de la Superintendencia de Administración Tributaria del Banco de Guatemala, entre otras instituciones. El objetivo es realizar un análisis sobre cuatro iniciativas de ley que actualmente existen en el Congreso de la República para disminuir el precio de los combustibles. Sin embargo, durante esta reunión, autoridades del ente recaudador presentaron dos escenarios a los integrantes de esta sala legislativa. El primero es que se otorgue un subsidio por tres meses para reducir el precio del galón de diésel. Y el segundo escenario que han planteado las autoridades de la SAT es exonerar del 50% del IVA al precio del galón de diésel. Sin embargo, de aplicarse el segundo escenario, autoridades de la SAT señalaron que se dejarían de percibir al menos 261 millones de quetzales y que esta ley o este decreto que se llegase a aprobar en el Congreso de la República entraría en vigencia un mes después, de acuerdo con la norma que existe vigente en la SAT. Acá, desde llegarse a aplicar este segundo escenario, el precio del diésel tendría una disminución, escuche bien, de aproximadamente dos quetzales con 40 centavos. Durante este encuentro, los diputados cuestionaron el por qué se estaría aplicando esta reducción de impuestos o bien el subsidio al precio del galón de diésel y no a la gasolina superior o regular. De acuerdo con estimaciones de la SAT, tan solo durante el año 2020, el uso comercial del diésel fue de un 98.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que el diésel es el principal tipo de combustible que se utiliza, por ejemplo, para abastecer los camiones que trasladan diferentes productos, también en los vehículos de transporte de pasajeros. También estimaciones de la SAT detallan que durante el 2021 el diésel representó un ingreso del 33.5% de impuestos. De momento ha finalizado esta reunión y se tiene previsto que los integrantes de la Comisión de Finanzas convoquen nuevamente a las autoridades correspondientes para poder continuar con el análisis y de esta forma elaborar una iniciativa que ayude a la reducción del precio del diésel. En cámara, Diego Ullín, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Yensi López, muchas gracias. Entonces, ahí está el detalle de la información. Lo que decía Yensi, se está negociando en el Congreso de la República una reducción en el impuesto que se cobra por el diésel, no así por la gasolina, sino por el diésel, porque está indicando, como usted ya lo escuchaba y como se lo hemos venido platicando al inicio de la transmisión, que el diésel es el principal combustible para traslado de toda la mercancía, verduras, frutas, etcétera, todo lo que en Guatemala se consume. Así que, bueno, ahí está. Vamos a esperar a ver qué resolución hay de parte del Congreso de la República en las próximas horas. Hacemos una breve pausa, por favor, continúe con nosotros. Somos TN23. Quédese, por favor.